Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo y estoy ajustando la cámara, genial Es va a ser un vídeo de eso Estamos en Call of Duty Black Ops Dragon Ball in the Heater ¿Estamos con ese Game of Duty 12? Es Dragon Ball Dragon Blast 30 Pues bien Uno, uno Vale, ¿vas a elegirnos al China Soeste o qué? Acabamos de... o sea... Me cago en todo, tío Acabamos de entrenar, o sea, primera parte está en mi canal Esta es la segunda, chicos Una cosa, acabamos de entrenar hace dos horas O sea, hace dos horas estamos jugando, entrenando con este Para aprender a este gilicaca Aprender a jugar Acabamos de hacer tres partidas y en las putas tres partidas me ha ganado Puto Y encima se ha cogido el chao su El chao su El chino ese raro Sí, ese, este, este Bueno chicos, esto va a ser un vídeo de dos Tres, tres peleas Cuatro, tres peleas En mi canal es una tres peleas y otra es suya ¡Krylin! Freezer, cien por ciento de poder Y Krilin Y Krilin Kaiju, es Kaiju, ¿no? Kaiju, Kaiju, tengo pecas Kaiju ¿Hemos bebido sangre de perro hace poco? Hemos bebido sangre de perro Estamos en falla, mira, lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar, cara Os lo merecéis Mira, este vaso Es sangre de perro Tenía, cuando tenía sangre de perro ¿Qué gilipollas? ¡Vamos! Vamos a calmarnos Acabamos de entrenarlo un poco, me da miedo No, 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 no What the fuck? Oye, vamos a tratar de probar simple What the fuck? No, 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 no No, no No Pero, ¿por qué no se mueve, tío? El puto mando este, macho Vamos allá, vamos allá Vamos allá Cabrón Ampeamos con tu cunita Tu palo No, tío, me ha reventado bien ¡Ay, madre! Pero es como se hacía, no me acuerdo Sí Arriba No, tío, a ver Hostia Perdón, se cayó la cámara nomás Un momento, vamos a pararlo Vamos a dejar de ver el techo de la casa de Rosa Y vamos a seguir con el video Ahí estamos Cabrón ¡Razón! ¿Y se me carga? Así se carga de aquí, de aquí abajo Manténlo Tate prisa Y para superataque Pulsar estos dos a la vez Estos, ¡pam! Ah, voy a ver Cargate entero Eh, tienes que cargarlo entero ¿Qué coño, qué coño, qué coño, qué coño, qué coño, qué coño Recarga entero, tío, vamos, recarga entero Hasta que llega, ¡pam! El azul también, tonto helada Has cagado, crack Ya, 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 ya no Ah, me cago la leche Ok, vale Me ha quitado vida, me ha quitado vida Lo tengo que emitir No, no, no ¡No! Pero, ¿cómo cojones? Tío, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, macho? ¿Trabuiste, güey? Aquí, está mejorado el tío este Sí, sí, sí Pero, o sea, acabo de entrenar Acabo de entrenar dos horas y media, chaval ¿Qué hora es? Cuando grabamos eran las seis, tío Ahora son las... Son las ocho y media, tío Uy, la tengo a tope No La tengo a tope La tengo a tope Tu muerta Toma I'm on fire No, mueve, mueve, tecla No, ni que coño Hostia, lo que te he quitado, ¿no? Ok, ok Dame duro, madafax ¿Qué luz? Que luz Ah, espera Hostia, no, no, no Que me la he jugado Pero esta madre no Pero no funciona esta Pero Que estoy ganando No, 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 no No, que me va a ganar Que tiene mucha vida, tío O sea, quiero que no Que no quiero Que no quiero Pero, ¿cómo se...? ¿Qué coño? Me acabas de ciegar No, 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 no Hostia Se me ha quedado en poca vida Y este... Se sabe un super ataque Que me puede matar ¿Verdad, crack? No No le da nada No, no, no ¿Qué es eso? Coño, tío What the fuck? ¿Qué era eso, tío? No le había dado nada ¡Pum! Dame duro ¿Yo? Coño ¿The fuck? Putas La cámara Es anormal ¿Por qué? Es que no sé Porque lo haces ahora Toma O sea, te queda un golpe, tío ¿Y a ti qué? A mí 20 Venga, atácame Atácame Voy de smora poca No vas a poder atacarme la pida ¿Ah, no? ¡Hijo de puta! Estaba cargando eso Estaba tonto de darle Y vale, mira, mira Lo está más... Caramilla la tiene, tío ¡Qué guapo soy! Tío, lo malo es lo de la cámara Me cago en la leche Me cago en la leche Tío, alejate un poco Porque es que Si no le vas a atar a toda la cámara Y no... ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! Nos vamos a cagar Es que no te sabes jugar a la Play Por eso te gano siempre O sea, es la primera vez que le gano Ahora Me voy a coger a Boca A Boca Yo Vegetals Me cojo a Willyrex Vegetta Super Saiyan Uno Vegetta Super Saiyan Dos Hola, crack Hola Tu pene está penetrante Ok, vamos a... Voy a elegir yo el mapa ahora ¡Que me tocaba que tú ya lo elegiste, boluda! Robert No, no... A ver, la pelotón Ahí ¿Vas a poner mi natural a este vídeo? Creo que sí, sí, sí Me va a poner mi otro ¿Qué? 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 Tío, para estirar el... Vale, vale Me está pegando la boluda Ya está, joder La super saiyan en uno A luchar Pero no cargues, gilipollas Ataca Sí, sí Como que puedo, ¿sabes? Tío, violador de mierda No me pongas el paquete en la puta cara Porque, viste, tío Me está reventando la vida Tío, déjame levantarme a buzón Te está violando por el culo Vale, vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar la cámara Vamos a cambiar la cámara Chato, vamos a cambiar la cámara Hasta luego ¡Que me deje! ¡Qué pesado, tío! Eres muy pesado ¡Cállate, campeón! ¡Aaah! ¡Cállate, niño! Claro, como soy más pequeño Me pidieras No Vegetta, era mi amor Yo soy BillyRax ¡Va, se va! ¡Se va! ¡Se está yendo, chicos! ¡Se ha ido! ¡Hostia! ¡El mando que me vibra! ¡Horrabe, chico! ¡Horrabe, chico! ¡Dirsten! ¡Uhm! ¡Hare, hame, la caca! ¡Tu madre! ¡Hé tenido que volver! ¡Porque no podés dejarla aquí! ¡E-Ena, no! ¡No, no! ¿Cómo pasé a mi personaje ahí? Me está reventando la vía No me ha dejado pegar este puto mando de mierda Este azuljo puto No funciona tío Pero no estoy dando cuadrado tío No 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 Pero no, pero coño Me cago en, hostia que no funciona ahora tío Si se me ha acabado la batería Se me ha acabado la batería Se me ha acabado la batería No 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 es por nada pero el ataque se debería poder usar No sé si debería Ah es que debería, es verdad Coño Se puta Joder con la puta cámara Se puta vida A la mierda A la mierda Te la pones a mi Está bien Espero que os haya gustado el vídeo No 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 No